Cuidado con las compras por internet con Decathlon. Estaba el otro día yo comprando en Decathlon, en la página web, y, ojito a lo que me encontré, os lo traigo para que lo veáis. Os pondré en pantalla los pantallazos. Una vez que estás en la web de Decathlon, cuando haces la compra, ahí te da la opción de pago aplazado. ¡Ojo, cuidadín, cuidadín! De hecho, como os pongo en pantalla, voy a echar un vistazo, como os pongo en pantalla, en una compra de sobre 70 euros, 70,96, ya veréis que ahí os deja hacer el pago aplazado, y en el pantallazo que pone el pago aplazado, ahí en el pantallazo mismo ya os aparece un TAE de nada menos de un 45,46. Es decir, si tú compras de manera aplazada esa compra en Decathlon, vas a pagar unos intereses desorbitados, desproporcionados, usurarios ilegales. Debéis de tener en cuenta que a partir del 10% ya hay indicios de que pueda ser un interés desproporcionado o abusivo. Aquí estamos hablando de un 45,46% TAE, desorbitado, ¿vale? Desorbitado. Con una simple compra, echan Decathlon. Es más, si pincháis ahí en más información, detalla algo más. Para empezar, vemos que la que te estaba financiando esa compra no es Decathlon, es Onei. Onei es la financiera que está detrás de esa financiación. En concreto, en el importe que pusimos, ahí aparece un 45,46. Ahí en más información realmente no te pone todas las condiciones, todos los gastos, todas las comisiones. Como tenemos ya experiencia con Onei, sabemos a ciencia cierta que con Onei en muchas ocasiones hay intereses desoproporcionados y además cláusulas que son abusivas. Onei financia no solamente a Decathlon, también financia cuando haces compras aplazadas en Alcampo, o cuando haces compras aplazadas en Simply, o en Leroy Merlin. Hay varios establecimientos con los que Onei tiene acuerdos y da ese tipo de financiaciones. Y como os digo, aquí en Decathlon lo hemos encontrado. Una sencilla compra ya están con 45%. Si vas a más información, como os digo, ahí podéis ver, dan ejemplos. Y en esos ejemplos, distintos ejemplos, lo pongo también en pantalla, permitidme que lo lea, en esos ejemplos estamos viendo siempre que está por encima de un 10%. Es decir, en el ejemplo más pequeño, donde el tipo de interés es algo más bajo, aún así está un 14,83, que como os digo, ya supera ese 10% y por tanto ya es muy fácil que estudie el caso concreto, pero en ese caso sería muy fácil ver que puede ser abusivo. O incluso, depende de los ejemplos, ya te suban 21,88, un 27,86 o un 46,67. Es decir, te da cuatro ejemplos, aparte del que ya conocemos, que en esos cuatro ejemplos estamos hablando de unos intereses muy altos. Unos intereses desproporcionados, abusivos, usurarios y muy probablemente intereses ilegales. Por eso, cuando hagas una compra en Decathlon, si la haces por internet y la vas a financiar, vas a hacer un pago aplazado que sepas que detrás está Oney y que con Oney estamos pleiteando día tras día. Los juzgados con Oney están echando para atrás muchos contratos de Oney. ¿Qué puedes hacer en una situación así? Si tú has comprado ese pago aplazado, lo has hecho ahora o hace cinco años, me da igual, ¿qué puedes hacer? Reclamar. Nosotros podemos, sin ningún coste para ti, lanzar una reclamación contra Oney, no contra Decathlon, porque la que financia es Oney, haremos una carta certificada a Oney, un burofax a Oney y si no atiende a razones, podemos incluso ir al juzgado sin ningún coste para ti. ¿Por qué? Porque conseguimos que sea al final el juzgado, no solamente que anules el contrato de Oney, no solamente que te devuelvan los intereses, gastos y comisiones que te han podido cobrar, sino que además sea Oney el que nos tenga que abonar a nosotros nuestra minuta y tú no tengas que pagar nada. Cero euros para ti, totalmente gratuito. ¿Por qué lo conseguimos? Lo conseguimos un 99% de las ocasiones. Pues lo conseguimos, para empezar, como os digo, los intereses son muy altos, estamos hablando de un cuarenta y tantos por ciento. Un interés abusivo, usurario ilegal. Y con ese tipo de interés, lo que os digo, contra Oney peleamos una vez tras otra y tenemos un 99% de éxito. Más claro, agua. Muy atentos si habéis comprado el Decathlon, si recuerdas haber comprado agua en Decathlon de manera aplazada, con pagos aplazados, con mensualidades, con varias mensualidades, con dos, con tres, con cinco, con las que sean. Si recuerdas haberlo hecho en el pasado, aunque sea hace tiempo, que sepas que puedes recuperar mucho dinero. Estás a un clic de recuperar tu dinero. ¿Has sido sencillo? Aquí, en Camino a Juzgado, seguimos informándote.